¿Ese que es Chito? ¿Ya se completó de ustedes? ¿Faltan cuatro? Dos, cuatro, cinco, falta uno ¿Chito ese que es? Este es chivo ¿Chivo? ¿Y qué más hay? Pavo, pollo Pavo y pollo ¿Ya se completó? A ver Chavila ¿Qué más le echas? ¿Sopa fría? Sopa fría y salsa verde Me ve ¿Y el pollo cuál es? El pollo está allá ¿Quiere un pollo para? El nieto mayor Mesero ¡Órale hombre! ¿Ustedes qué? ¡Ey! ¿Quiere un marido para YouTube? ¿Un novio? ¡No es cierto! Sobrina, ten cuidado ¿Dónde está el mesero? Hermanas ¿He conocido? ¿Ustedes están profundo? ¿Jual para ti? Mamá ¿En quéwait ab․? ¿Es posible? ¿Ya? ¿Acá? ¿Ha vuelto para comer a COEN nome? Chano, ¿no quieres daba en Las Vegas? 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 ¿O si puedo? ¿Sí? Aquí estamos bien, este de... Estamos bien resguardados por unos elementos. Tenemos aquí seguridad privada, tenemos nosotros. Fiscalía y Migración. ¿Mande? Fiscalía y Migración. Oh, Fiscalía y Migración. Este también es Migración, ¿no? Aprovecho. Y este es el quinceñero. Este es el quinceñero. ¿90 años? ¿90? Así quisiéramos llegar todos. Y no parece... Pero uno al lado. Póngase uno al lado. Mientras que venga, ponte al lado. Mientras que venga, ponte al lado. Ponte al lado. A ver, una sonrisa. Sonrisa. No dije, no dije ríete. Uy. A ver, una. Dos. Tres. Ya. Ahí está mi sobrina, mira. Wow, mira. Busco novio. Oh, no, tú puro busco novio. Se ve que anda. Puro que busco novio. Una de atrás. No, pero es mi novio. Mira. Yo estoy soltera. Pues también buscas novio, ¿no? Porque estás soltera. Uno que tenga cince años. Pero, no. Si no, o no. Si no, le tengo 10 años. También le tenga 10 años. Y la mamá. Aquí está. Aquí está la. La mamá de la muchacha, mira. Esa. La suegra. También busca novio. También busca novio. También busca novio. Wow, a ver una sonrisa aunque sea sin dientes, a ver mira pues, saludo man, saludo, a tu tío Will va a, dile, tío Will dile, estoy comiendo chivo de tu cuenta, dile, el futuro, pati, échale chaparro, échale, la chaparra, salve de si no estás trabajando en Letizia, este patita, me guarda, yo quiero guatita, esta es pura familia eh, ni una cuarta parte de familia, se busca pretendiente, este es una, 15% de familia nada más, 100% no cabe aquí, ¿cuánto? 15 primaveras, si, 15 dice, pati chabelita le digo, se busca solterona dice, hola, 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 Feliz cumpleaños, Feliz cumpleaños, este vídeo va a quedar grabado para la memoria espérame estoy grabando ahorita ya que se comen todo cuando tomen goto a ver siéntate pues siéntate a ver una sonrisa ríete pa aquí mírame 2 3 3 4 mira como cuando viene la cámara ¿cuál depresión? no pues es depresión depresión de comer aquí mira este de ¿cómo se llama tu? el Yosimar tú allá mira sufriendo con el frío mira y tu mujer ni se acuerda de ti te acuerdas te vas por ti amo mira que da tu hija hola dile ¿ya habla? dile algo a tu papá hola papá dile hola papi te extraño te extraño eso te amo apúrate si no cuando vengas ya tengo otro papá ya lo quise la ex de Chu ¿te acuerdas papi? ay yo alejo mami aitana aitana hola Adilés hola Adilés hola Adilés me gusta que lo hace ok voy a cortar el video